Subtitulado por Jnkoil Adiós, Adiós Hola Chiquita Vija loca, da La verdad, dale, viejos tiempos, bolita Es que cerca de mi casa vive una pia que por cinco Paco, Paco, te chupo una pica Chuy, entonces que te voy a decir por accidente Eh, si pero así como Por accidente, por accidente Alguna de ella tenga de antes, así que por lo menos que le voy a querer File open No, ponen Rosenfire, pero que tipo ignorante Rosenfire pone alguna de las negras Acá hay streams, Fire Fire Arps, no, no tiene ninguna acá en el reciente, boludo Te voy a inventar, a quien quiere meter Bueno, dale, abrí una empresa Open Allá arriba te da la opción Reciente Y po' te lo que diga Voce 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 Ale, patria Hola, 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 hola Uy, tengo que hablar mas cerca, boludo No importa, habla, boludo Que... Ponemos de hombre Estaba testing I was testing ¿Cuanto va a durar todo esto? Un toco No, pa' 44 minutos ahí ¿Qué? ¿Vas a poner todo 44 en YouTube? No, boludo Lo he visto en mi casa Ah Igual si lo pongo en YouTube va a quedar tan mal, boludo Se va a querer sorprender ¿Qué pongo? ¿Fue un accidente? Así seco Eh... Fue un accidente Eh... Fue un accidente Nooo, pero no... Eh... Fue un accidente Si, esta lindo, esta verdad Esteban, fue un accidente Quiero ir con la serie Si Ay Dios Si Un viejo conocido por todos Claro, vos tocas, yo te... No sabe ni quién me canta No sabe ni quién canta No sabe ni qué manca Chomé, boludo Eh... ¿Qué otra te voy a grabar? ¿Qué otra te voy a grabar? Dale Alguna voz para el narigón Esperá, a ver Y después de ahí Una de melena, agarra, una de melena Una de melena, la que dice Pasa que te voy Esa que dice Pasa que te voy a romper la cabeza a vos y a todo tu amigo Pasa que te voy a romper la cabeza a vos No se ría Pasa que te voy a romper la cabeza a vos y a todo tu amigo Ok baby Bueno, estas son las oficinas de GSM Aquí tenemos la más alta tecnología en grabado de voces Por ejemplo, Tapanamarca Es ACME Pasa que te voy a romper la cabeza a vos y a todo tu amigo Y aquí tenemos, bueno, uno de los grandes programadores En realidad no hace nada prohibir a otro O sea Que no me llamen por teléfono porque se corta el video Me aviso Así que por la... Así que por la... Y aquí tenemos la más alta tecnología en grabado de voces